¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo vídeo y a un anuncio de nueva temporada. Ahora están ladrando a mis perros y los vecinos. Eso nunca cambiará. Mis temporadas sí, pero esa bulla no. Un día estos debería invitarlos para que pasen conmigo y me cuenten su experiencia con mis gritos mandándolos a callar. En el día de hoy voy a hablarles sobre los cambios o lo nuevo que va a haber en la nueva temporada de Tico-Teca o Tico-TV para los que están más atentos. La verdad, así como mi pelo cambió porque ya decidí no luchar contra mis raíces y mi genética. Así como en un tiempo intenté ser seme, pero no pude. Esa es otra historia en que voy a hacer a medida que pase esta temporada porque se vienen cosas súper geniales. Y sí, mi pelo es así originalmente. Mi pelo son rulitos, son lacitos, son afritos, son bolitas, como quieran llamarlo porque de por sí mi pelo es liso, pero le gusta en juntarse, engullirse como los semes y como los sukes. Han pasado muchas cosas en lo que va de este año y la verdad, aunque inició mal, inició bien mal. La verdad, de mitad de año para acá se me están, como que están pasando muchas cosas que yo no me esperaba y la verdad, dije, bueno, creo que es el momento para renovar y para cambiar la temporada del canal, que es como que ya tengo más de un año con ella. Digamos que con el estilo del canal y todo eso. De pronto con los videos ya se estarán dando cuenta cómo va la edición. ¡Ay no! Estoy muy feliz, Dios mío. Van a haber muchas colaboraciones con distintos amigos youtubers y o creadores de contenidos por si no te gusta decirle youtubers, te gusta decirle pronto creadores de contenidos. Tengo un gran proyecto que se está acercando, que es con mi queridísimo, queridísimo amigo Juanse, pero no queríamos decirle muchas cosas. Es como algo, un regalito para ustedes que van a tener y se van a divertir muchísimo. De los youtubers con los que voy a colaborar, digamos que muchos son youtubers reconocidos en el mundo del ya hoy anime. ¡Oh, por Dios! De pronto, si todo sale bien, colaboro con un hermoso youtuber o youtuber del mundo del bien también reconocido o reconocida. También quería como que agradecerles por acompañarme en esto. Yo siento como que estamos creciendo y también crecemos juntos. Me explico, porque aún hay seguidores que me ven desde cuando inicié mi canal antiguo a cuando ya estoy ahora y también se pusieron emocionales y nostálgicos con el trailer anunciando el cambio de temporada que subí hace poquito que tiene mil reproducciones. Me encanta. Estamos logrando pequeñas cositas juntos y eso me alegra y les agradezco, les agradezco, les agradezco. Es que yo sé que ustedes se ponen como que hay el típico youtuber que está diciendo que van a venir muchas cosas geniales y que nos esperemos. Pero es que van a venir story times que ustedes no se van a creer, ni mejor dicho, ni se creen. Voy a presentarles a personas que ustedes pensaron que nunca les iba a presentar y voy a decirles y hablarles más de mí. ¡Oh, por Dios! Que no lo creo. ¡Ay, no, no lo creo! De por sí, el primer video de la primera temporada... De la primera no. Digamos que de esta temporada voy a... De por sí, yo solo he tenido como dos temporadas oficiales que es la temporada pasada y esta porque hice una prueba pero no sé, no quedó entonces en la temporada esta digamos que es la segunda temporada de Ticoteca y estoy muy emocionado pero digamos que les daré un adelanto y es que... Mis papás, ya saben que soy el king del yaoi. Hasta ahí se los voy a dejar y después les traigo el story time de cómo fue el show, de cómo fue todo. Es que fue como... Es como... Es que... Mi vida es una... Mi vida es como un BL, marica. Yo creo que ya estoy como que en el final del BL donde todo es alegría porque al principio todo era mejor. Y estoy muy feliz y también es como que también dejé de luchar con mi cabello. Y ya dije, ya que si se quiere enrular que se enrule, eso me importa. Por si la gente dice que me va a estar más bonito que con mi pelo listo. Por Dios, es que se vienen muchas cosas y muchos proyectos que... Tengo calor, saca el calor en la tono. Vamos de la mano y tengo su apoyo y tengo... Y le meto esfuerzo, cariño. Sé que vamos a lograr muchas cosas antes de que se acabe el año. Así que vamos a cruzar changuitos y esos deditos, si no saben qué changuitos. Y vamos a estar juntos en esta nueva temporada que se vienen con muchas, muchas cosas. ¡Oh, por Dios! También quería pedirles su ayuda porque yo les voy a traer nuevo contenido. Van a ser youtubers, invitados súper chéveres, secciones súper chéveres y story times que ustedes me han pedido por años. Pero digamos que este es el momento perfecto porque ya todo está centrado y encajonado. En el momento preciso, por así decirlo. Y quería decirles que me apoyen compartiendo el videito que más les guste. Ayudándome a llegar a esa meta de 30.000 suscriptores. Que si les subo un nuevo video me ayuden compartiéndolo en sus redes sociales. Así sea un like, una visita y un compartir. Eso me ayuda muchísimo a mí porque estamos en una etapa de crecimiento. Crean que... Véanlo como una matita. Mi canal es como una matita, una semillita que está creciendo. Y necesitamos ahora, así como yo, a ustedes echarle agüita, agüita y agüita. Para que se convierta en un gran árbol. Ok, una cosita que se me olvidaba decirles. Justamente recordé cuando estaba editando. La temporada cambia, pero mi amnesia, pues ya hoy trauma. Eso no cambia. Y es que voy a abrir una sección especializada en consejitos de amor. Y consejitos para su vida. Así que si tienen unas preguntas o si tienen dudas. O si están pasando por un mal momento. Consejo ya sea porque el novio los dejó. O porque no saben cómo conquistar un senpai. O no saben qué hacer. O no saben qué ver. O no saben qué hacer. Voy a hacer un videíto cada 15 días o cada mes. Respondiéndole esas preguntas o esas dudas amorosas. O esas dudas estipendenciales. Aconsejándolos sobre cualquier cosita que ustedes quieran. O cualquier cosita que ustedes tengan dudas. Ya sea de relaciones. Ya sea de que me gusta. Tico, me gusta este chico y no sé qué hacer. O Tico, esta chica me gusta y no sé qué hacer. O Tico, no sé si ser youtuber. ¿Será que me animo? O Tico, me está pasando esta situación con mis padres. O Tico, mis padres descubrieron que me gusta el yaoi. Me gusta el anime. Cualquier. Esas duditas o esas cosas que ustedes necesitan. Consejos. Me la pueden enviar. Esa preguntita. Me la pueden enviar a este correo. Que es tecatico99.gmail.com O me la pueden enviar directo a un mensaje privado en Instagram. Igualmente estaré dejando esa dinámica unos días antes del video en Instagram. Por si no se les olvida. O no lo mandan. O no quieren mandar por Gmail. No les digo que lo comenten. Porque de pronto a veces son cositas personales. Personales. Y de pronto quieren estar en anonimato. Obviamente si me dicen que es personal. Y que quieren simplemente seguir en el anonimato. Yo les doy su consejito. Y no les revelo su nombre. Así que espero que estén conmigo en esta temporada. Y espero que estén preparados para todo lo nuevo que se viene. Estoy muy emocionado. Por Dios. Si fuera por mí yo subiría todas hoy. Pero todo es con calma. Y algunas cosas todavía se están planeando. Los amo, los quiero. Y espero que estén de la mano conmigo. En este nuevo. O nueva. Me digo que. Temporada. Soy Tico. Y me despido. Adiós.